Los miren con talento Los miren con imperio, a mover tanto dinero, hay que tenerlo bien puesto Pase de veneno y mi gente se terce el fierro, con respeto un padre nuestro vamos limpiando el terreno Y en las noches no puedo dormir, nos turnamos en la guardia y el cuernito es el que espanta Carabalas, meras por ahí, se divisan armas largas, con el tosto de la caja De todo me ha tocado vivir, de matarte, con miedo la muerte muy cerca pasa Con varias plazas, aquí ya nadie nos prena, que nos bendiga mi Dios El desplome de cuerpos por unos cayeron cientos, aquí rifamos el cuero por el jefe nos movemos Si pasan por el tosto de volada, suena el radio, los alcones siempre en uno, si no la tabla sabemos De pies siguen los cerros, más a ver, te hablo por viejos y me buscan pues me encuentran testimonios del infierno Y en las noches no puedo dormir, nos turnamos en la guardia y el cuernito es el que espanta Carabalas, meras por ahí, se divisan armas largas, con el tosto de la caja De todo me ha tocado vivir, de matar, no tengo miedo la muerte muy cerca pasa Con varias plazas, aquí ya nadie nos prena, que nos bendiga mi Dios Al huevo viejo Street Files Shit my boy De Los Correos Gracias por ver el video.